Mereció el triunfo, de repente que sí, llegó más al arco, con Rucana, lo mismo con el masaje de Changanaquí y con Morales, pero la salida de Morales afectó el lado izquierdo que estaba dominando bien el equipo de Juventud Chancay. Lamentablemente el técnico nuevamente hace un cambio innecesario, porque le quitó vitalidad a esa media volante y delante del equipo de Juventud Chancay. Ganaba 1 a 0, es cierto, con gol del jugador Quitequispe del primer tiempo, pero luego esa escapada formidable de la gente del porteño, en una de esas que complementa bien Ramos, que hizo una buena jugada y le metió un zapatazo para colocar el 1 a 1, justiciero para este equipo del porteño que se defendió, planificó bien las cosas, esperó bien atrás al porteño, trató bien la pelota en el segundo tiempo, llegó con perversidad en pocas oportunidades, pero fue claro y preciso que al final pudo ser en una jugada casi a los 40 minutos, un centro bien pasado del Poyito San Martín para este chico, el jugador Ramos solo entre dos hombres, cabeció y el jugador, el portero del equipo de Juventud Chancay pudo estirar la mano y sacar un posible triunfo del porteño al final. Hoy, lamentablemente los equipos grandes perdieron muchas oportunidades de gol y una de ellas fue nuevamente en tocación, porteño 1 y Juventud Chancay 1. El sábado, a partir de las 12 de mediodía, Benjamín Vizquerra frente a la Alianza Las Salinas, 2 de la tarde Deportivo Municipal frente a Rafón Sugarte, 4 de la tarde Juventud Chancay frente a Defensor Peralvío, en el día domingo, 10 de la mañana Juventud Torreblanca frente a Social Marítimo, 12 de mediodía, Defensor Chancay frente a Miguel Grau, 2 de la tarde Norte Peralvío frente a 2001 de Chancayos y en el partido estelar, Los Tilos frente al renco de Juventud Correteño.